¿Qué tal audiencia? Deféndeme el diario, es momento de la entrevista. El día de hoy vamos a conversar con César Echevert de la empresa Sonda. Señor César, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Señor César, vamos a conversar sobre el proceso de entrega de la tarjeta estudiantil para el uso del transporte público, si nos da a conocer cómo avanza. Muchísimas gracias por el espacio. A partir del día de ayer, 19 de febrero, se inició el proceso de reactivación del beneficio para aquellos estudiantes que ya contaban con la tarjeta que han utilizado en años anteriores, así como el proceso de reposición en caso de estudiantes que la tengan y por alguna razón no les funcione, la tengan dañada, también se están atendiendo ese tipo de casos. De igual forma, a partir del día de ayer, también se dio inicio al proceso de emisión de tarjetas a todos aquellos estudiantes que por primera vez están haciendo gestión para la obtención de la misma. El proceso está siendo atendido en ocho estaciones del metro de Panamá, ubicadas en la línea 1 y línea 2. En la línea 1 tenemos en Albrook, 5 de mayo, Iglesia del Carmen, San Miguelito, Los Andes y San Isidro. Y en la línea 2 tenemos en Corredor Sur y en la estación de Nuevo Tucumán, en un horario desde las 5 y 30 de la mañana hasta las 8 de la noche estamos haciendo atención, de lunes a sábado. Esta es una de las principales dudas por parte de los acudientes, si los estudiantes pueden ir solos o con los padres. Excelente consulta. En el caso, en los dos primeros casos que mencioné, el proceso donde ya el estudiante cuenta con una tarjeta y lo que requiere es reactivar el beneficio o hacer reposición de la misma porque la tarjeta no le esté funcionando por alguna razón, puede hacerlo de manera individual. No es necesario que el padre de familia los acompañe. Tiene que, sí debe llevar para estas gestiones, debe llevar la tarjeta de año anterior, que es una similar a la que tengo cualquiera de las que se le haya dado anteriormente, la identificación, portar su cédula juvenil, asimismo cómo es un requisito que demuestre que es un estudiante activo, cómo lo hace con la copia del recibo o el recibo original del pago del club de padres de familia o del recibo de matrícula. En el caso de los estudiantes que por primera vez están haciendo la solicitud de la tarjeta, sí es imperativo, es un requisito que sea acompañado ya sea por el padre de familia o por un adulto responsable. La razón es que también a partir de la implementación de la ley 81, el tema de compartir los datos del menor o de cualquier persona debe ser autorizado y en esta nueva gestión debe firmarse un documento de consentimiento y por esa razón debe ser acompañado por un adulto responsable. En este sentido, señor César, ¿cuál es ese periodo de entrega para estas tarjetas y qué pasa con los estudiantes que no pueden retirarla durante este lapso? El periodo, como bien se mencionó, inició el día ayer, desde las 5 y 30 de la mañana, el periodo está abierto durante todo el año escolar, es decir, hasta finales, hasta lo que es el calendario escolar, que es aproximadamente hasta el 19 de diciembre del presente año, se hace atención de las activaciones. Ahora bien, un usuario que no haya activado el beneficio, la tarjeta le va a funcionar, la que tenga, pero le va a estar cobrando la tarifa regular y no es, digamos, ese diferencial no es que se le vaya a devolver, sino que se le va a activar, si bien es cierto, hoy día podemos llegar y activar esta tarjeta, el beneficio comienza a cobrarlo a partir del día 4 de marzo que inicia el año escolar. Así que durante todo este periodo el usuario puede acercarse, durante todo el año puede acercarse en caso de que no lo haya hecho, pero sí le recomendamos tanto a los estudiantes como a los padres de familia que puedan hacer el proceso de manera oportuna y no esperar hasta el último minuto. Ya para finalizar, señor César, también nos gustaría conocer si esta tarjeta tiene algún tipo de costo, su reactivación, y también nos gustaría conocer esos beneficios de la misma. Sí, la tarjeta, la reactivación del beneficio, reactivación en caso de una tarjeta que esté trabajando de manera correcta, no tiene costo alguno, se le reactiva de manera gratuita. Un usuario que tenga una tarjeta de año anterior, si la tarjeta está en buen estado físico y no le funciona, se le hace el reemplazo sin costo alguno y el saldo que tenga en la tarjeta se le transfiere a la nueva tarjeta. En caso de un estudiante o un usuario que tenga una tarjeta que el deterioro sea imputable al usuario, ¿qué decimos con esto? Haya sido doblada, quebrada, cortada, perforada, que evidentemente es por el mal uso, el estudiante debe cubrir el costo o la persona que vaya a hacer el trámite debe cubrir el costo que es de cuatro balboas. Las tarjetas de la primera solicitud que se esté haciendo, perdón, del primer ingreso, existe un lote autorizado por la autoridad de tránsito, las primeras 5.000 tarjetas no conllevan costo alguno para el usuario, luego en la 5.001 la tarjeta sí debe ser cubierta, lo mismo cuatro balboas que es lo que se establece el costo, el valor a pagar por esta tarjeta dado que es personalizada. En relación a las tarifas, las tarifas con beneficio que otorga la tarjeta es para el metrobús en las rutas troncales, es un pasaje de ida y uno de retorno de 10 centavos y en relación al metro de Panamá, la línea 1 quedaría un costo de 17 centavos y la línea 2, 25 centavos. Importante, estas tarifas con beneficio son en horario desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche de lunes a viernes y eso en los días hábiles, los días escolares, que queremos decir que si hay un feriado de por medio ahí se pagaría la tarifa normal. Bien, conversamos con César Echebre de la empresa Sonda que ha dado a conocer cómo avanza este proceso de entrega de las tarjetas estudiantiles. Continuamos con más información.